$100 dólares, aprovechar todos esos recursos que tenemos ahorita, que somos un país rico, aprovechar todo eso e invertirlo en empresas de cooperación social, en empresas para el tema de la innovación tecnológica, producir alimentos, de manera que nuestra economía no dependa de los precios del petróleo. Y nosotros podamos vivir tranquilas, sabiendo que cuando lleguemos a adultos mayores vamos a tener una pensión, sabiendo que nuestras compañeras en situación de pobreza siempre van a poder contar con una pensión alimentaria.